Este es el podcast Café con Rosalía Arte, un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Manu Velasco, maestro con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Bueno, pues vamos con el último episodio de la temporada, que tenemos un invitado muy especial hoy en Café con Rosalía Arte y es que la verdad que coincido con él en varios árabes educativos y de las conversaciones con él me he llevado siempre algo aprendiendo, de verdad. Bueno, pues le doy la bienvenida a Manu Velasco. ¿Qué tal, Manu? Hola, ¿qué tal, Rosa? Pues encantado de estar aquí, un verdadero placer para mí. Sí, qué alegría, de verdad que me hayas dicho que sí. Ha costado también, pero lo hemos conseguido por fin, que entres en esta temporada. Sí, un poco, es el día a día que es complicado y cuesta sacar huecos, perdóname, pero ya estamos aquí. Bueno, Manu, ¿quién es Manu Velasco para quien no te conozca? Bueno, pues yo soy un maestro, suelo definirme como maestro con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas y con los pies en el aula desde el 2005. Soy tutor de educación primaria, también maestro de educación infantil, pero bueno, la mayor parte de mi experiencia es en educación primaria. Este año soy tutor de un grupo de quinto de educación primaria, especialista en educación física, un área que me encanta y que me apasiona y que me da muchas alegrías. Ah, pues no sabía que estabas con educación física, precisamente. Sí, sí, sí. Es mi primera especialidad, de hecho. Ah, pues yo mira, ves, si es que yo aquí aprendo algo siempre, es que no sabía. A veces una te da nada, nada, yo no lo sabía de ti, vaya. Bueno, pues va la pregunta con la que comenzamos siempre el podcast, si la tienes ya preparada, ¿eh? Pero, ¿qué es para ti la educación, Manu? Bueno, pues para mí la educación, te lo voy a decir de una forma metafórica, es mirar a los ojos, mirar a los ojos del niño, convertirse en expertos en leer miradas. Yo creo que cuanto menos habla un niño, más hay que escucharlo y es importante que lo tengamos en cuenta. Y creo que la educación debe perseguir unos objetivos muy claros. Yo creo que cuando nuestros alumnos salen del aula, se deben ir con la cabeza llena de conocimientos. Ahora hay, pues, por ahí una corriente que dicen que los conocimientos no son importantes, pero yo sí que creo que son importantes. Sobre todo, saber dónde encontrarlos y cómo aplicarlos. Me parece que es algo vital para su vida. Pues que se vayan con la cabeza llena de conocimientos, con las manos repletas de competencias, que sepan hacer, que sepan aplicar esos conocimientos que decía antes. Y con el corazón sí cabe más grande. A mí me parece que en educación debemos dar más importancia al ser que al saber, sin que con ello sea menos importante saber, sino que de nada vale saber mucho si no soy nada. Siempre se lo digo a mis alumnos que lo primero es ser buena persona, que de nada me vale que sepan mucha lengua, muchas matemáticas, mucho inglés. Si luego salen por la calle, ven a una señora a caerse y se ríen de ella y no la ayudan, por ejemplo. Entonces yo creo que lo primero es la persona y luego viene todo lo demás. Entonces pues es eso para mí, educar. Mirar a los ojos, preocuparse por las personas, por los alumnos que tenemos delante y procurar pues eso, que se vayan con más conocimientos, competencias y con un corazón más grande, así aún puede ser. Hombre, estamos por y para ellos, ¿no? Así que no hay más que decir. Pero sí, lo que viene siendo un poco también de civismo, ¿no? Que a veces se pierde eso y se ven a veces momentos en la calle, como tú dices, se cae alguien y se ríen o en vez de ayudarnos, ¿no? Pues es necesario ese civismo, ese ser persona, ¿no? Es lo mínimo que se tiene que ser, ¿no? Yo creo que es fundamental. No podemos normalizar cosas que no son normales, que sea lo habitual, siempre lo digo, no es lo normal. Y es muy habitual ver a un grupo de chicos que a lo mejor queda en un parque y están los cinco con el móvil. Y no es habitual, no debería ser normal, aunque es lo habitual. Y no puede ser que nuestros alumnos a lo mejor vean a una persona recogiendo basura en un contenedor y que no se estremezcan. Yo creo que tienen que estremecerse, que tienen que sentir algo, que tienen que pasar a la acción de alguna manera, cada uno desde donde pueda y como pueda. Pero no podemos normalizar esas cosas que ocurren hoy día a día, que son lo que nos hace realmente humanos y personas. Totalmente de acuerdo. No hay más que decir. A mí, a ti, ya. Vamos, no hay más que decir. Bueno, Manu, yo me acuerdo cuando yo empecé a dar clases, que estaba yo, había una compi en el I en las Lagunas que era súper fan tuya, imprimía todas las imágenes de tu blog. Las tenía allí colgadas en el claustro, en la sala de profes, con tus frases motivadoras. Y la verdad que me hace gracia porque tengo tu WhatsApp a día de hoy, hablo contigo y digo, mira al que yo veía en póster. Pero es que es fuerte, pero sí, sí. La verdad que tus frases siempre inspiran y demás. Y ya de hace tiempo vienes hablando de las otras TIC. Yo aquí, la defensora de las TIC normales, por así decir normales, las de tecnología. Y tú desde hace tiempo vas defendiendo otras TIC. ¿De cuál hablas en este caso? Sí, yo hablo las TIC que tú defiendes y que eres tan especialista, eres el referente para todo, Rosa. A mí me encantan y me parecen muy importantes. Pero las otras TIC son ternura, interés y cariño. Podrían ser otras palabras, pero bueno, surgieron esas. Además surgen de una anécdota con mi mujer. No todo el mundo asocia las otras TIC a mí, pero realmente son de mi mujer, de Gael Vargas, que también es maestra y psicopedagoga, que un día cuando me veía estar con las nuevas tecnologías, preparando cosas para mis niños, pues me dijo, anda, si te dedicaras más a las otras TIC. Y yo le pregunté cuáles eran y me dijo, es su ternura, interés y cariño. Entonces, bueno, fue casi una bronca de pareja lo que dio lugar a las otras TIC. Pero me parece que es fundamental las otras TIC porque creo que un alumno no aprende o no aprende todo lo que podría aprender de una persona que sabe que no lo quiere, de una persona que sabe que no le aprecia lo suficiente, a la que observa desde la lejanía impuesta por una barrera invisible de frialdad. Yo creo que es importante que nuestro alumnado se sienta querido y valorado. Y estoy hablando de querido, no estoy hablando ahora de convertirse en osos amorosos, que vamos dando abrazos, no, no. Estoy hablando de una cosa de actitud, de que vean que estamos ahí, que confiamos en ellos, que pueden contar con nosotros. Yo creo que es fundamental. Hace años me pasó con mi niña mayor, Amélie, en Francia, una anécdota muy bonita que también suelo contar muy a menudo, que es que me acerqué por detrás y le dije que le iba a decir un secreto. Y ella me dice, dime papá, y le digo, te quiero. Y ella me dice, eso no es un secreto, papá, eso ya lo sé. Y yo creo que ese ya lo sé es quizás el ya lo sé más importante de cualquier infancia. Saberse querido, valorado, respetado. Y eso es importante que como docentes, desde mi punto de vista, no tengo verdades absolutas. Yo no quiero convencer a nadie de nada, sino simplemente decir de lo que vivo plenamente convencido. Yo creo que es fundamental que nuestro alumnado se sienta querido y valorado por el docente, porque desde ahí podremos hacer y sacar mucho más de ellos y descubrir sus talentos, su potencial e intentar motivarles. Que eso no es una varita mágica ni un bálsamo de fiera braz que no existen en educación. Entonces, bueno, pues yo creo que es fundamental esas otras TIC y es la base de todo proceso educativo. Pues sí, y el interés también te refieres a ese, a prestar atención en el alumnado entonces, ¿no? Claro, interesarse pues por ellos mismos como personas, pero también por su mundo. Pues ahora mismo yo tengo un grupo de alumnos que estaban muy enganchados al Fortnite, pues interesarse por eso, ver cómo podemos a lo mejor ayudarles en esos peligros escondidos de determinados videojuegos, que vean que hablas más o menos el mismo lenguaje, que no es que sea obligatorio, pero sí que ayuda, sí que ayuda un poco preocuparse, tener interés por su día a día o por los alumnos que a lo mejor sabes que están pasando alguna dificultad en casa, a lo mejor que sepan que estás ahí, que les puedes favorecer de alguna manera, pues algún alumno que yo tengo en el aula, pues que no tiene libros o que no tiene determinados recursos, intentar ayudarle, favorecer, ser consciente de su realidad para a partir de ahí, pues ser un aliado en su educación. Yo creo que es fundamental. Totalmente, bueno, sí su interés es que el Fortnite tiene poco de educativo. Poco, muy poco, muy poco. Yo no le veo, no le veo lo educativo y mira que lo hablo con ellos muy a menudo y estoy ahora como reconduciendo a otro tipo de videojuegos educativos y bueno, parece que está funcionando. ¿Ah, sí? ¿A cuál? Ya que la dices... Sí, sí, yo te digo, bueno, no son videojuegos como tal, sino son más bien juegos tipo Academies, que es sobre todo de matemáticas, pues se quedan y hacen partidas multijugador, que les gusta mucho. También les he creado pues con Learning Apps, pues algunas actividades que pueden jugar también online, cada uno desde su casa, bueno, pues ese tipo de actividades interactivas a ellos les ha enganchado, les está gustando y por la tarde, por lo menos un ratito, le he quitado al Fortnite con esas actividades. Claro, ¿no? Y al menos aprenden y es que también las descubren porque a veces no las conocen, van por la moda, ¿no? En vez de por el aprendizaje, pero porque desconocen ese tipo de herramientas, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ayudar a nuestros alumnos a descubrir el potencial de las nuevas tecnologías, pero también los peligros escondidos que hay en las TIC. Entonces, creo que es una faceta fundamental. El desarrollo de la competencia digital por parte de los docentes tiene que ser importante. A mí me parece que es la competencia, me atrevo a decirlo, hoy en día de las más importantes, porque se levantan y se acuestan con ella y es fundamental. Es fundamental que los enviemos a este mar de Internet pues con un barco en condiciones y que sepan navegar de manera adecuada, porque muchas veces nos confiamos con esta falsa percepción que a veces tenemos del concepto de nativos digitales, pensamos que saben más que nosotros y nada más lejos que la realidad. Entonces, sí que es fundamental que les ayudemos y que les pongamos sobre aviso de lo que se pueden encontrar, que hay peces de colores, delfines, corales, pero también hay piratas, pornografía, pederastia, sexting, roaming, etc. Entonces, sí que es fundamental que les demos las herramientas necesarias para que sepan navegar de manera adecuada en este mar precioso, pero tan complicado. Mar, océano, océano y un meso. Sí, más bien, más bien océano, sí, más bien océano, tiene razón. Pues sí, me ha llevado al camino que iba al siguiente, esas tics de verdad, como tú bien dices, lo que tú acabas de decir, yo también lo defiendo, eso de nativos digitales. Ya, de hecho, lo estuvimos hablando con Raúl Diego en el podcast, ¿no? Tenemos que trabajar en ese buen uso de las herramientas tics. Y yo siempre también digo de no descartar lo que sería, por así decirlo, tradicional, ¿no? Una libreta o una clase donde yo explico, o sea, que yo soy defensora del uso de la tecnología, pero aparte de educarla, que también, pues, yo digo que la riqueza está a todo, ¿no? Y para mí es importante, como tú has dicho, esa competencia digital, que nos levantamos con ella, nos acostamos con ella, pero hacen un mal uso, ¿no? Yo, de hecho, tú haces muchos hilos en Twitter sobre herramientas tics y demás, ¿no? Que en el fondo eso, hablas de las otras tics, pero también usas estas tics, ¿no? Sí, las uso y las uso mucho. Y no quiero, yo sí que cuando hago esos hilos de Twitter o publico en Ayuda para Maestros recursos tics, es después de haber probado muchos de ellos. Y lo que hago también en las formaciones, que a lo mejor ofrezco un amplio abanico, pero no podemos caer en la trampa esta de la pirotecnia tecnológica, de intentar saturar las aulas con mil aplicaciones y demás. Yo creo que hay que coger aquella que se adapta, que nos viene bien en cada momento, a nuestro contexto y utilizarla, sacarle provecho, pero no utilizar a lo mejor diez herramientas diferentes en un proyecto, porque al final los chavales acaban locos. Yo creo que las nuevas tecnologías son un gran tren, un tren maravilloso que nos puede llevar a sitios fantásticos. Pero las vías de ese tren siempre, siempre se van a llamar pedagogía. Las tics están al servicio de la pedagogía, del aprendizaje. Nunca al revés, y eso es importante que lo tengamos en cuenta hoy en día. Para mí es fundamental, en este mundo que está en digitalización constante, yo creo que es necesaria una humanización mayor. Calidad humana que guíe y dé sentido a la calidad tecnológica. Me parece algo fundamental. Y no puede ocurrir lo que dice Álvaro Bilbao, que lo sigo mucho y me gusta todo lo que publica, que haya niños de tres años que sepan usar la tableta y que no sepan hacer una voltereta. Entonces, creo que debemos convertirnos en diseñadores de experiencias analógicas hoy en día, porque lo tecnológico existe, está ahí y van a tener fácil acceso y se lo podemos dar. Pero esas experiencias analógicas que les hagan comprender el lado importante de la vida, es importante que las tengan. Una visita al campo, a la montaña, a un museo, enviar una carta. Yo creo que eso se complementa muy bien con las nuevas tecnologías y que una cosa no quita la otra. Entonces, me parece fundamental. Y soy un gran defensor del desarrollo de la competencia digital. Yo creo que debería estar secuenciada en todas las etapas educativas, desde tres años hasta la universidad, y que se sepa lo que los niños tienen que saber de competencia digital en cada uno de los cursos escolares. Que en cuarto de primaria se sepa que es el curso ideal para iniciar el procesador de textos, que se les enseñe a poner mayúsculas, cildes, que no saben. Que en sexto de primaria sepan lo que es una red social, para que puedan ir prevenidos ya acercándose a la edad en la que pueden abrir una red social y que luego no resulte que en Instagram haya casos de ciberbullying en las historias de Instagram cuando no tienen la edad legal mínima. Que ya en secundaria se empiecen a ver las normas APA para luego no sufrir la universidad y no lleguen los TFG plagiados al 90%, por ejemplo. Entonces, yo creo que es fundamental en cada curso saber lo que tienen. Y no digo crear un área específica, ni mucho menos, sino desde cualquier área se puede desarrollar la competencia digital. Yo puedo trabajar el procesador de textos en primaria desde lengua, yo puedo ver el tema de las redes sociales en sexto de primaria desde educación física, yo puedo enseñarles a hacer infografías gráficas desde matemáticas en cualquier curso, bueno, etc. Puedes hacer tantas cosas que simplemente sería sentarse, secuenciarlo y programarlo bien y ayudaría mucho tanto a docentes como a alumnos. Me parece fundamental. Pues sí. De hecho, el otro día leía un libro que hablaba que realmente era... Cuando nosotros nos criamos en lo digital, lo importante era la mecanografía. Sí. O sea, yo estaba en clase de mecanografía. Y claro, esas destrezas que se buscan a día de hoy en las TIC, como es la búsqueda de información y demás, eso yo en mi época no era algo prioritario, era tienes que saber teclear bien y manejar bien el procesador de texto, ¿no? Y ahora sí nos encontramos con esto, y unos niños que los ves buscar en Google y te llevan las manos a la cabeza. Es que dices, pero Dios mío, no sabes... Que luego pienso, digo, a mí no me enseñó nadie a buscar en Google, realmente. Yo he ido aprendiendo a base de buscar en Google, ¿verdad? Pero te llaman, yo los he bajado a la aula de informática y dices, Dios mío, no saben ni buscar una imagen en Google. Están buscando imágenes de la antigua Roma y ponen fotos de la antigua Roma. No saben quién en el buscador pueden darle a imágenes, ¿no? Qué fuerte, ¿no? No sé tú, pero venimos de esa generación y me hacía mucha gracia esa frase que decía... En nuestra generación lo importante era tener el título de mecanografía. Que yo me acuerdo que mi madre me ponía con fiso las letras, que en cada dedo pintadas las que tenía que teclear con cada dedo. O sea, yo me acuerdo, digo, no he pasado yo ahora tecleando. Sí, sí, yo también. Es verdad, es verdad. Yo creo que, pues eso, muchas veces pensamos que saben más de lo que realmente saben y pues jugar al Fortnite, como decíamos antes, o editar una imagen con una aplicación, para mí no es ser competente digitalmente, sino otras cosas como lo que hablábamos de derechos de autor, de procesador de textos, de utilizar una red social para generar pues un movimiento y otras tantas cosas que son importantes en el mundo digital. Y a mí me sorprende porque los llevas al aula y lo que dices, pues te preguntan niños de cuarto, quinto de educación primaria, cómo se pone la mayúscula en el teclado y cómo se borra una letra que han escrito mal. Entonces, estamos ahí. Entonces, sí que es importante que favorezcamos pues ese desarrollo adecuado de la competencia digital y del buen uso, que sean ciudadanos digitales pues éticos y responsables, que sean prosumers, pues que consuman y que produzcan con criterio y de una manera pues productiva para toda la sociedad que nos rodea. Me parece algo muy, muy importante. Ya ves, has hablado de movimiento en redes sociales, precisamente tú, que con un tuit a veces revoluciona, o en Instagram, o sea... Sí, sí, sí. Pero ahí viene un poco el Manu Emprendedor, porque Manu empieza con Ayuda para Maestros, que yo pensaba que era el revés, que empezaste con el blog de Manu Velasco, no, empezaste con Ayuda para Maestros, me has contado, y terminas con el blog de Manu Velasco. Bueno, estamos aquí dos blogueros, ¿no? Sí, sí, sí. Que a veces dicen ya que los blogs van a morir, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el blog está aquí presente. Ahora tenemos más medios como las redes para consultar, pero yo siempre tiro para mi blog, no sé tú. Yo también, sí, yo también. Yo creo que el blog va a ir cambiando, se va modificando, pero va a estar ahí, porque es algo tan rico y que genera tanto, que no, no va a morir. Yo estoy convencido de que no. Yo empecé en 2005, cuando empecé a trabajar con Ayuda para Maestros, simplemente como una bitácora personal, donde iba poniendo aquellos recursos o actividades que creaba para mis alumnos, porque luego en cursos posteriores no las encontraba, y digo, bueno, aquí las tengo recopiladas. Sí que es verdad que la gente lo visita mucho y aquello se me fue un poco de las manos a nivel de seguidores en redes sociales y demás, y que ahora es un portal educativo muy visitado y que llega a mucha gente. Pero yo lo sigo usando a día de hoy con el origen inicial. Yo llego a clase, necesito un recurso, sé que lo tengo ahí, y busco en Google. Crear Actividad Ayuda para Maestros. Y ya tengo mi recurso que había filtrado y que quiero, lo utilizo así. Es muy bonito ver que pueda ayudar o llegar a tanta gente. Luego ya, pues más adelante, no recuerdo bien el año, cuando pasaron, pues tenía muchos escritos y mi cabeza, pues, revoloteaba mucho con el mundo educativo y quería, pues, tener un sitio donde escribir, pues, artículos sobre reflexión educativa de una forma más bien metafórica, pues, comparando a los maestros con cocineros, con jardineros, con no sé qué, desde un punto de vista, pues, un poco más artístico. Y ahí empecé y también, pues, me ha dado muchas alegrías, me ha permitido conocer mucha gente, aprender de muchos compañeros, intercambiar opiniones, darme cuenta que a veces, pues, mi punto de vista no es el correcto y que tiene que cambiar, o incluso que a veces es el correcto, pero que se puede enriquecer con la aportación de otros compañeros. A mí la Bloxfera, que se llamaba antiguamente, no sé si ese término ahora se utiliza, me ha aportado mucho y me ha hecho crecer mucho de manera, como persona y como profesional. Yo estoy encantado y ahí voy a seguir, no voy a salir de ahí. Sí, sí, y lleva su faena y su trabajo, o sea, su trabajo constante que luego analiza y digo, Dios mío, todos los comentarios que tengo aquí, todos los posts que he ido escribiendo a lo largo de años, madre mía, que esto, hay gente que no lo valora, pero que hay un trabajo y, bueno, además de un servidor, un dinero que hay detrás de eso para que esté ahí colgado, ¿no? Claro, sí, sí, yo todos estos, bueno, además los referentes que tengo a nivel de, yo me acuerdo cuando empecé en 2005, pues, podría decir nombres, pero no voy a decirlos por si me dejo alguno, pero que aún siguen activos, para mí tienen un mérito tremendo, tremendo. Ahí puedes estar más de acuerdo o no, pero toda esta gente que lleva tantos años con el Bloxfera, aportando, ofreciendo su punto de vista sobre educación, yo creo que han hecho mucho bien a nuestro sistema educativo y que han movilizado a gente, que han generado, pues, nuevas ideas, nuevos movimientos y eso es fundamental, es vital a mí, vamos, es un gran aplauso para todos los blogueros y blogueras. Pues, Manu, yo la verdad que siempre he tenido curiosidad de dónde sacas esas frases inspiradoras, empezaste con estas imágenes, de hecho, me acuerdo de una hace años que te decía en esta sala de profesores que había una que era como un anuncio de estas, como cuando pones el teléfono que vas a ofrecer tu trabajo, que se cortan tiritas el folio y era muy bonita, eran las palabras de un maestro o algo así, son gratis, yo me acuerdo que era algo así, yo me acuerdo de la gente tirando del de este, ¿no? ¿De dónde sacas esas frases inspiradoras? A día de hoy eres más de Twitter, donde pones ahí como tu frase, ¿no? Has ido cambiando un poco, te basas en algo, lees, te sale, tu venas filosóficas, ¿de dónde viene esto? Pues mira, principalmente siempre surge de la experiencia, pues alguna vivencia que he tenido, pero sí que es verdad que todo eso se complementa con mucha lectura, es uno de los hobbies que tengo y realmente leo mucho y leo muy variado, ahora mismo estoy en un momento de bache con los libros educativos, digamos, no estoy leyendo nada de educación. Mira, me alegra porque me ha pasado, me ha pasado, yo estaba a tope con temas de educación, pero de pronto llevo una racha que no, me da mal de mucho consola de todo. Claro, no, no, pues así es, yo creo que he leído tanto de educación, de todos los estilos e incluso de corrientes que estoy a favor y que estoy en contra, porque me parece muy interesante conocer todos los puntos de vista, que ahora pues como que me estoy yendo un poco y en estos momentos todo lo que me surge, me surge de la poesía, de muchos poetas actuales o más de hace muchos años, pero sobre todo actuales como Marwan, Diego Ojeda, Ismael Serrano, bueno, pues sí que leo muchos y pues Sastre o, bueno, leo muchísimos. Entonces también tengo, es verdad, una familia muy artística, mi suegro es un gran pintor, Alejandro Vargas, el tío de mi mujer es Yvonne Lemay, en premio Goncourt de Francia, entonces me muevo en un ambiente muy inspirador realmente, del que me nutro mucho y siempre lo relaciono pues con las cosas que me van pasando y de ahí surgen esas frases, pero yo creo que es la lectura, la lectura fundamental mezclado con la vivencia que suelo tener en el aula. Yo creo que si no estuviera en el aula, lo que escribo por lo menos de educación no existiría y luego lo que escribo sobre la vida, pues sí, yo creo que me nutro de lo que te digo, de la lectura, de las vivencias con mis niñas, de lo que veo por la calle, me gusta observar mucho, no soy un ser, digamos, muy sociable. Sí, porque, bueno, de hecho, has hablado conmigo cuando hemos estado en encuentros, pero sí, tú estás un poco que pasas desapercibido, que no sé qué hacer con la gente a ti, más que tú a la gente, ¿no? Claro, a mí me satura mucho, yo vengo de un pueblo muy pequeñito y cuando vas a un congreso y tanta gente, realmente me da hasta vergüenza, no sé cómo decirte, pero siento vergüenza, siento reparo y digo, cago yo aquí hablando para tanta gente, tanta gente aquí escuchándome, entonces me cuesta y me prefiero tener un segundo plano, pasar desapercibido y si se acercan, claro que hablo y soy, vamos, todo lo abierto que pueda ser, pero me gusta estar mucho dentro de mí y navegar por mí, conocerme, ver lo que hay en mi interior y, bueno, pues de ahí también sale mucho, paso muchos momentos de soledad buscada, que me gusta, en mi casa en la montaña, paseando, haciendo deporte, mis viajes a Bretaña, que son muy productivos, a la tierra de mi mujer, que es algo, la Bretaña francesa es maravillosa, entonces, bueno, viene todo de eso, de una suma de cosas, de las vivencias, de las lecturas, de los viajes, de mi familia, de mis alumnos, entonces, bueno, pues eso me motiva, me inspira y me hace expresarlo de esa manera, por escrito y luego, pues al final, a la vez que escribo esas frases, pues pienso en imágenes que sugieran que acompañen esas palabras, viene de ahí todo. Te pasará también, a mí me pasa, ya con una serie de seguidores, Manu, también leerás y releerás mucho cuando vas a poner un tuit, ¿no? Sí, 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 sobre todo en Twitter, que se ha convertido en una red social, bueno, no era como antaño, que era, ha cambiado mucho, ha mutado esa red social, entonces sí que es una red social en la que te piensas muy bien lo que vas a escribir, de hecho, yo no estoy publicando casi nada de educación, no sé si la gente que me sigue lo estará viendo, publico mucho menos de educación ahí que en otras redes sociales, sí que voy publicando algunas cosas, hoy mismo publiqué algo sobre la ministra, pero bueno, pero no suelo publicar ya tanto de educación, pero también porque estoy viviendo ese momento que te digo de, no sé cómo llamarlo, pero un bache con el tema me he saturado quizás un poco del mundo educativo, me estoy abriendo y leyendo sobre otros ámbitos que creo que pueden nutrir mucho nuestro ámbito, entonces bueno, pero sí que es verdad que en Twitter cualquier cosa puede ser sacada de contexto, malinterpretada y luego se te puede generar ahí unas discusiones que no van a ningún lado realmente, no van a ningún lado. Claro, 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 es que es así, también satura y necesitas a veces el leer, porque yo creo que la educación se nutre de todo, entonces aunque estés leyendo otras cosas, luego siempre te lo llevas al panorama educativo. Para mí Twitter al final es una red social muy importante, a mí me gusta mucho la forma, la dinámica de Twitter, pero sí que es verdad lo que dices Rosa, que pues muchas veces cuando vas a publicar en esa red, pues te piensas bien, seleccionas las palabras adecuadas, porque no es que no quiera debate, yo siempre quiero debate y entro a diferentes puntos de vista y en ese caso contesto, pero luego pues hay otros comentarios quizás que no van a ningún lado y que realmente no buscan un debate, no buscan generar aprendizaje o un crecimiento. Claro, y por eso ahí entonces yo ya no me meto y cuando veo a muchos compañeros con esas discusiones, lo sufro, la verdad es que no me parece tan siquiera justo y muchas veces pues es mejor ni contestar la verdad, porque no va a ningún lado. No va a ningún lado y es una pena, porque yo creo que las redes sociales pues sirven para eso, para ver diferentes puntos de vista, debatir, enriquecernos, aprender unos de otros, pero siempre con el respeto como bandera, el respeto como bandera y sabiendo que detrás de ese perfil pues hay una persona con sus sentimientos, con su punto de vista, con su realidad, que tenemos que respetar. Y es que hay que respetarlo sí o sí, tenemos que ponernos en sus zapatos, en su lugar y eso es obligatorio, debería ser obligatorio, lo es en la vida real, lo debe ser en la vida digital. Totalmente. Manu, yo sé que has dicho que estabas ahora que no has leído de educación y demás, pero yo te estoy viendo ahí, aunque yo estoy viendo a Manu, pero el vídeo no se graba, siempre grabamos el audio, porque Manu tiene una biblioteca ahí detrás que me tienes que decir algún libro aquí para los que estamos escuchando. Sí, no, yo de educación estoy en un bache, pero bueno, pues sí que voy leyendo, no es que haya dejado de leer completamente y sigo leyendo los últimos dos libros que estoy, y el último que he leído es El arte de dar clase de Daniel Cassani, que lo recomiendo, a mí me parece muy interesante su punto de vista sobre la educación y uno relacionado con las nuevas tecnologías que me están encantando porque da muchos datos, tiene mucha fundamentación teórica y científica, es La generación like, de Javier López, me parece un libro, vamos, fundamental, yo lo pondría en todas las facultades de educación, en la asignatura, en el área que tuvieran relacionada con las nuevas tecnologías o con las TIC, me parece dos libros maravillosos y que me ha gustado mucho leerlos. Pues no los tengo yo en mi lista, ¿sabes que tengo un rincón nuevo en mi canal de YouTube que es Liarte a leer? Y voy analizando los libros. Sí, 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 lo sé. Así que estos van a la lista este verano, para añadirlo luego a Liarte a leer. Pues te van a encantar, el de Generación Like a ti te va a encantar, ya lo verás, porque además te da muchos datos, muchos estudios científicos relacionados con lo que producen las nuevas tecnologías usadas de manera inadecuada en nuestro alumnado o incluso en los adultos, te amplía un poco la visión de cómo utilizar las nuevas tecnologías, para qué y bueno, te sitúa muy bien. A mí me está encantando ese libro. Estoy con él, no lo he terminado, porque ya te digo que voy a cachitos ahora con el tema educativo y estoy devorando un poco más poesía, novela. Y final de curso, Manu, y final de curso. Eso, y final de curso. El final de curso. Yo estoy llegando agotado. Tengo la voz que yo creo que ni es la mía, pero bueno, con la mascarilla, las clases de educación física y demás, pues... Pero no olvides que los niños son héroes, se creen héroes por llevar a él. Claro, eso es lo que dijo la ministra hoy, que seguimos con ella, Se sienten héroes y todo, nada más lejos que la realidad. Pero es agotador, es agotador. A ver, que yo también, hay gente que dice, a ver si ya nos las quitamos. Yo también tengo ese miedo a quitárnoslas, porque yo de verdad, yo con lo mío, de verdad, Manu, yo en un año no he cogido ni una bronquitis, que yo tengo mi tema, y yo he notado un montón el tema mascarilla. O sea, no han habido gripe, o sea, las mascarillas funcionan, porque ahora deshacernos. O sea, yo creo que ya, yo estuve en Japón en el 2018, y las personas que llaman mascarilla era, porque hay una cultura de, si estoy resfriado, me pongo mascarilla, porque no tengo por qué contagiar a los demás, ¿no? Así que, yo creo que, te ves, es una cultura que ya se, a ver, que no es que tengamos que estar con la mascarilla siempre, pero que no se vea como algo, ya las quitamos y desaparecen, porque el virus sigue, porque estamos viendo que con la vacuna también se sigue pillando el virus, aunque con menos virulencia, ¿no? Y yo creo que, ni quitarla, pero si, pues, si vamos al aire libre, pues que podamos, y hay gente que no está alrededor, pues que podamos, ¿no? Pero en clase es agotadora, es agotadora. Sí, 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 totalmente. Y llevamos una FPP2 y acabas reventado, vaya. Horrible, horrible. Yo creo que he consentido como ni una cosa ni otra, y mucho menos, pues, dar los argumentos, pues, que hoy ha dado la ministra, de que vamos a continuar con ella, porque se sienten superhéroes. Los niños, no, los niños no se sienten. Puede haber otros argumentos, que habría que darlos y que cuando tienes un puesto de ese calibre, pues, hay que cuidar mucho lo que dices y cómo lo dices. Entonces, bueno, yo lo veo por mis niñas, que quieren quitársela a toda costa, que están pasándolo mal y los niños no disfrutan y se sienten nada. Sí que son superhéroes por haber superado esta pandemia y dar muchas lecciones, incluso a los adultos, pero no se sienten superhéroes por llevar una mascarilla. Entonces, pues, habrá que ir viendo cómo se va quitando, poco a poco, de qué manera y cuándo, pero con los argumentos adecuados. Claro. Y normalizar también que si estás resfriada, pues, llevaré mascarilla para no contagiar a nadie más, ¿no? Sí, sí. Y verlo. Yo, vamos, yo lo tengo claro, que yo voy a seguir teniendo, porque te juro que en un año yo no haber tenido una bronquitis para mí ha sido como algo de, no, a ver, también estoy en casa y tal, pero no me lo creo. O sea, yo es que desde que soy pequeña no recuerdo un año sin bronquitis, ¿no? Entonces, para mí ha sido como una salvación. No, no, pero eso no está bien. Claro que sí. De hecho, la farmacéutica me decía que este año ha sido el año que menos antigripales se han vendido. O sea, eso se ha demostrado. Y yo cuando fui a Japón me chocaba a la gente con mascarilla, pero hoy digo, no, si es que son listos esta gente, si esta gente la llevaban es por algo, saben por qué lo hacen. Es verdad. Sí, sí, vamos, yo de hecho he tenido pocas faltas de asistencia este año en todo el curso. Los niños no se han puesto malos como otras veces que pillaban catarros, gripes, no, no, ahí han estado todos al pie, mis 25 alumnos todo el año. Me faltan para alguna consultilla del pediatra, del dentista, pero malos, malos así de estar tres, cuatro días. Ninguno, ninguno. Así que, bueno, eso ha sido algo positivo por un lado, algo positivo tenía que tener. Bueno, Manu, ¿y cómo ves el sistema educativo actualmente? Con todo lo que estamos pasando, lo que hemos vivido, bueno, y lo que vendrá, que no lo sabemos, el futuro está demostrando que es bastante incierto, ¿eh? Así que, ¿cómo lo ves? Sí. Bueno, yo el sistema educativo lo veo, o me gustaría verlo como un buffet libre, donde cada docente cocina para cada alumno lo que necesita comer en cada momento, pero en realidad te vas dando cuenta con el paso de los años de que no es un buffet libre, sino que es un plato de lentejas. Y ya sabes lo que se dice, Rosa, comida de vieja, si quieres las comes, si no, suspendes. En este caso, suspendes. ¿Son buenas las lentejas? Claro que son buenas, son maravillosas, y hay diferentes maneras de cocinarlas, pero nadie come lentejas cinco veces a la semana. Yo no estoy diciendo que no sea bueno el libro de texto, no estoy diciendo que no sean necesarios los exámenes tradicionales, pero siempre, siempre utilizar los mismos recursos, la misma manera de aprender, la misma manera de evaluar. No, de ahí lo del buffet libre. Yo creo que ese plato de lentejas lo tenemos que enriquecer y ir cambiando, no evaluar de la misma manera, no enseñar de la misma manera, sino que el libro de texto es un recurso más, que el examen tradicional es una manera de evaluar, pero que existen otros, otras cientos de maneras de evaluar, como puede ser una exposición oral, un podcast, como el que estamos haciendo, pues, un producto final, bueno, muchas cosas que pueden ayudarnos para tener una evaluación adecuada. Entonces, pues yo lo veo así, creo que es importante eso, que nos convirtamos en cocineros creativos y se puede hacer de maneras muy sencillas, reduciendo el número de actividades y ejercicios repetitivos que nos ofrecen los libros de texto y aumentando el número de experiencias. Que también son necesarios, los ejercicios son necesarios, pero lo malo es cuando hay un abuso de ello. Claro, eso, y aumentando el número de experiencias y vivencias. Yo estoy en cuarto de primaria, que he sido tutor muchos años, me asegura a mí que mis alumnos aprendan mejor el sistema monetario haciendo 80 ejercicios repetitivos sobre los euros, que montando un mercadillo donde van a manejar dinero, aunque sea de mentira, van a dar las vueltas, bueno, pues combinas un poco todo, reducimos las actividades repetitivas que hay que hacer, hacemos algunas, pero también añadimos experiencias, vivencias que les valgan para su vida diaria. Y me parece fundamental para cocinar de esta manera, meter en la cazuela dos ingredientes, o un ingrediente que siempre dejamos fuera y que está demostrado científicamente que mejora los resultados de aprendizaje, que es el cuerpo y el movimiento. Nuestros alumnos, al final, pues se pasan muchas horas sentados y yo creo que es fundamental que se muevan, que no estén esas seis horas parados, es que es fundamental meter, con el cuerpo se aprende, que en movimiento se aprende, yo creo que tenemos que darles una mayor libertad y autonomía en ese sentido, organizada, eso sí, pero creo que es fundamental. Y otra manera de cocinar de esta forma creativa creo que es siendo, la asignatura de la que más aprenden nuestros alumnos no se llama lengua, matemáticas ni inglés, se llama ejemplo y enseñamos más como una vez que hagamos que con 20 que digamos. Y a mí eso me parece fundamental, que todo docente, todo padre, toda madre, al final es un ejemplo y una referencia 24 horas al día. Y el buen ejemplo educa, pero el mal ejemplo también educa. Y muchas veces exigimos lo que nosotros no damos y es fundamental que lo tengamos en cuenta. Para educar tenemos que empezar por darnos, no por pedir. Entonces yo creo que eso es importante, hay que darse. Manu, no me ha dado para apuntar todas las frases que has dicho, ¿eh? Tú has dicho la frase del podcast hoy, ¿eh? Ha sido buenísima. Pues yo siempre saco una frase vuestra pero aquí la he soltado, ¿eh? Así que me ha encantado, pero sí, totalmente. Un refer libre. Bueno, es que estoy de acuerdo contigo, yo también a veces hablo de eso porque yo no descarto tampoco un examen, es que si tienen examen en la vida tienen que hacerlo y tienen que memorizar porque tenemos a los Dori luego que no se acuerdan ni de lo que comieron ayer, ¿no? Yo esto ya lo he repetido también varias veces en los episodios, creo, has dado la clave, es que tiene que ser un buffet libre y donde con todo ese, 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 esos platos hacer personas competentes, ¿no? Hacer personas con habilidades y que, y que sean resolutivos ante cualquier situación en la que se encuentren, eso lo tengo clarísimo. Yo creo que la clave es esa, el buffet libre que incluya también las lentejas, yo creo que es fundamental, un buffet libre donde haya más oferta que no solo las lentejas y con eso yo estaría arreglado de una manera muy reduccionista, te estoy hablando, pero bueno, habría mucho más ahí que hablar. Si es que es tu metáfora y aquí tu, tu venas filosóficas, si es que la tienes, no las puedes evitar. No, no, no puedo, no puedo, es mi manera, no puedo hablar de otra manera, tengo que contarlo así. Bueno, ¿tu plato favorito? Porque ya que estabas hablando de comida, vamos con las preguntas así un poco más personales, que, que, que dices, no de, nada ya, tenéis que probar esto, esto me encanta, no puedo evitarlo. Los chipirones rellenos de mi madre, es mi plato, es mi plato favorito. Oye, un chipirono a mí me gusta, es que un chipirono, aquí los hacen al espeto y te mueren, no veas. Claro, es muy diferente, sí, pero a mí los chipirones, me da igual cómo, los de mi madre no tienen rival, pero me da igual, donde sea, chipirones, me encantan. Sería aquí luego, unos huevos fritos con patatas también, eh. Manu, si vienes por aquí, por Fuenjirola, te llevaré, te llevaré a comer chipirones y también fritos, que están, vamos, madre mía. Lo guardo, lo guardo, eh. Hombre, aquí está el choco, que madre mía, como el pescadito frito de aquí, madre mía. Qué bien, qué bien. A ver, a ver. Y para terminar ya, Manu, bueno, estamos también, pues esta situación va mejorando, no podemos todavía decir acabado, pero a un lugar donde tú dices, un lugar, un sitio, dices, cuando acabe esto, tenéis que ir, porque es mi sitio favorito, que me encanta, y otro lugar, a donde irás, cuando acabe esto, o donde tienes ganas de pisar, que dices, me da la vida, o quiero conocerlo, porque me he quedado con las ganas. Pues mira, a mí me gustaría volver, sí que he estado, pero me gustaría volver a Tailandia, a mí me enamoró, me dio una sensación de libertad fantástica, aunque sé que no es que sea un país en el que puedan disfrutar mucho de la libertad, pero sí que cuando te adentras en él, es un país maravilloso, con unas personas, con unas gentes muy acogedoras, con unas costumbres muy diferentes a las nuestras, del que aprendes mucho, yo creo que cada visión que tienes en Tailandia, cada persona con la que te cruzas, toda su historia enriquece mucho y te hace trasladarte a otro mundo realmente diferente. Y luego lo que recomendaría también visitar es la Bretaña francesa, siento ser un poco pesado, pero a mí Bretaña lo descubrí gracias a mi mujer, que es su tierra, y me parece Bretaña es una zona de Francia maravillosa, tiene una ruta además, la Ruta de los Faros, que es increíble, que mi amigo, no sé si tú también lo conoces, Alfredo Corel, la hizo en algún momento, que estuvo por allí y quedó maravillado, entonces bueno, yo Bretaña os la recomiendo, cualquier sitio de Bretaña además, da igual el norte, el sur, donde vayáis, es una tierra fantástica. Me he hecho Francia, me he hecho muchas partes de Francia, pero a la Bretaña no he llegado, me falta esa costa, lo que sería la oeste de Francia, me falta, así que me la apunto, porque tengo ganas de pisar esas playas, y subir para arriba, y también puedes ver todo el tema de Normandía, y además el tema histórico, claro, claro, Normandía es muy bonito, tenemos familia allí, de hecho, y también es una maravilla, y luego Bretaña tiene la costa de Granito Rosa, que es espectacular, y unas playas increíbles, además, bueno, con unas caminatas, que te puedes, hay muchos senderos señalizados, es una maravilla, de paisaje, de tranquilidad, lo único que es un poco como Galicia, el tiempo no es que acompañe siempre, eso es verdad, pero es maravilloso Bretaña. Bueno Manu, pues hemos estado ya a 40 minutos aquí charlando, ya os digo que con él siempre algo te llevas, de verdad, las frases de Manu son para escribirlas aquí, yo te doy las gracias por dedicarme un ratito, y acompañarme en el podcast, me voy a leer esos libros, ya te contaré, y si pillo jugo este verano, que puedas salir de aquí, o por lo menos darme un viajecito, si piso la Bretaña también te aviso. Vete, vete, que además hay poco coronavirus allí, ha llegado poco, nos informan la familia de la zona, Francia ahora mismo no es que esté muy bien, pero Bretaña siempre se mantiene con buenos niveles, digamos, que no hay muchos casos. Qué bueno, qué bueno, pues yo desde aquí te doy las gracias Manu, de verdad, te conocí en persona, y siempre has estado ahí, hemos estado siempre en contacto, y de verdad, gracias por hacer posible lo que haces, porque ayudas un montón con la ayuda para maestros, estás siempre ahí con tus frases inspiradoras, y que no cambies, que tienes que seguir aquí inspirándonos a todos. Ahí seguiremos, yo te las quiero dar a ti, gracias Rosa, porque desde que entré en este mundo, te localicé rápidamente, y para mí eres una referente, en todo este campo de las nuevas tecnologías, y luego, pues cuando te conocí, fue como conocer casi a una famosa, digo, uy, mira, es Rosaliarte, con su melena rubia, y digo, aquí la tengo. Entonces para mí es un verdadero placer y un honor, que cuentes conmigo para este proyecto, que es maravilloso, y que tanto está aportando al mundo educativo, gracias de verdad. Nada, mutuo, un besito Manu. Vale, un beso.